En sesión solemne del Congreso del Estado, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó el Premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2017 a Silvia del Carmen Contreras López en la categoría Académica y a Floriberta Sandra Tolentino Ortiz en la categoría Servicios de Administración. El trabajo coordinado en unidad y capacitación han permitido al Estado gozar de los mejores servicios de salud a nivel nacional y contar con el mayor número de enfermeras por habitante, señaló el mandatario al mismo tiempo que reconoció el trabajo, esfuerzo y colaboración de estas mujeres para mejorar los servicios de salud. Son merecedoras del premio dos extraordinarias enfermeras campechanas cuyas trayectorias son ejemplo de servicio, entrega y pasión por su profesión. Sirva este premio no solamente para reconocerle su gran labor, sino también para simbolizar todo lo que las enfermeras campechanas representan para nuestro gobierno. Campeche es una de las tres entidades que cumplen con los parámetros internacionales de número de enfermeras per cápita. Los estándares internacionales señalan como ideal que haya entre cinco y seis enfermeras por cada mil habitantes. Tamaulipas, la Ciudad de México y Campeche tienen un promedio de 6.1, 6.0 y 5.9. Por cada mil habitantes se tiene ese número de enfermeras. Así, en calidad tenemos a las mejores enfermeras del país y en cantidad somos uno de los tres estados con mayor número de enfermeras por cada mil habitantes en Campeche. Por su parte, y en nombre de ambas galardonadas, Floriberta Sandra Tolentino Ortiz, además de agradecer el reconocimiento que compartió con familiares, compañeros y pacientes, reconoció el trabajo y esfuerzo del gobierno del estado y sus organismos para procurar la capacitación y preparación de los profesionales de la salud en beneficio de la población en general. Segura estoy que también son merecedoras de este reconocimiento. A todas ellas mi reconocimiento, a todos mis compañeros mi gratitud y al Colegio de Enfermeras por ser parte del fortalecimiento de la enfermería campechana. Ya que puedo decir que esta tierra de oportunidades con esfuerzo y trabajo, o trabajo y esfuerzo, el futuro de la enfermería es prometedor, ya que se cuenta con autoridades comprometidas con la salud de su pueblo. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.